Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de mods de Minecraft Artifacts. El día de hoy me gustaría hacer un correo para las ovejas, para tener un par, irlas reproduciendo y tener comida, y a lo mejor poner un poco más de paredes en la casa, tal vez, e iré viendo. Así que, bueno, tengo que hacer vallas primero, ¿no? Vamos a hacer eso. No recuerdo si se hacen así, creo que no, eso es por una puerta, ¿verdad? Ya saben que peta un poco la puerta, la voy a hacer así por ahora. Ahí así. No sé por qué peta tanto, pero bueno. 18 no son muchas. Unos chiquititos penientales, yo creo que me sirven, ¿no? Me gustaría tenerlo tan cerca porque a lo mejor, pues, hacen ruido. Pero a lo mejor por aquí. Ahorita agarro todo eso, retirado. Por aquí, ¿no? Ahí así. Era justito. Perfecto. Ponemos antorchitas para alumbrar toda esta zona. Ahora sí. Agarro esto. Hay un buen de cositas. Saplings, sobre todo. Pero bueno. Ahora, no creo que son semillas, no son, creo que es trigo, ¿no? Creo. No sé si tengo huesos para que crezcan los cultivos. Mira, pues tengo uno, pero, pues, me da tres con suerte, me da uno de trigo. ¿Qué es lo que necesito? Vamos a ver. Hay zombies muy cerca. Me gustaría bajar e iluminar ahí porque vienen tan súper cerca. Se ve el punto clarito en el mapa. O sea, no tan clarito como los que están en la superficie, pero se ven ahí medio claritos. O sea, tengo unos dos bloques, yo creo. Entonces, a ver. Están más crecidos, ¿no? Perfecto. Y esto, genial. Guarda esto. Ahí así. Y pues ahora contigo ya puedo ir por la ovejita esta. Según ya hay una blanca en el otro lado, entonces ahorita la traigo. Ahí está, perfecto. El modo del mapa, ahí puedes ir viendo si te sigue o no. Así que me siga. Para tener, aunque sea dos, y ya irla reproduciendo. Este, pues, poder tener comida casi siempre. No igual vacas me gustaría tener, estaría bien. Aquí está. Cerramos y untan las otras. A ver, según aquí hay... Ah, es un pez. No veía lo que había ahí. A ver, ores. Según ya hay una oveja por aquí. Bueno, en el otro capítulo vi una. Ah, está acá. Ya si me sigue la vaca, ni modo. Pues ahí la dejo, ¿no? Ya algún día le tenemos slime, entonces ahí con rienda. Puedo hacerla sin problemas. Vamos a ver. Perfecto. Y pues ya que tengo dos. Ahí así, ¿no? De una vez. Me faltó el mod de Jump Over Fences para saltar sobre él. Esto mejor lo pongo para entrar rápido y no necesitar puertas. Me lo voy a apuntar. Ahí está. Creo que tenemos tres ovejitas, ¿no? Perfecto. Entonces ahora sí, la que hace es poner más de esto. Tengo que agarrar más, yo creo. Voy a agarrar otro árbol, porque si no me gusta que esos zombies estén tan cerca de la casa. Aunque estén debajo. Pues si hay cueva por debajo, ya no lo dejan dormir, ¿no? Entonces por eso me gustaría entrar a esa cueva. Y a ver si ahorita lo hacemos o en el siguiente capítulo, ¿no? Espero que les esté gustando la serie. Si es así, pues no olviden apoyar mucho con sus likes. Dejando sus comentarios. Opiniones, lo que quieran decir. Info de los mods si saben usarlos y todo, ¿no? Cosas que quieran que haga y todo. Si son nuevos, no olviden suscribirse, activar la campanita de obvio compartir para que al canal le llegue a más fans de Minecraft. Y pues podamos seguir creciendo, ¿no? Que me encantaría. Este, en la descripción tienen redes sociales. Y mi canal de coches, que es mi canal más grande, para que lo chequen a ver si es algo que les interese. No tengo arena, ¿eh? Tengo que agarrar. Pero bueno, este, pues eso. Ahí tienen eso, también tienen listas de revolución que les pueden gustar. Para que tengan mucho contenido minecraftiano. Entonces, pues eso, ¿no? Ahí, apóyenme. Mucho contenido para ver estas vacaciones, en Navidad y demás. Año nuevo y todo. Para que no se aburran del Minecraft. Nueva dificultad, les digo, no sé por qué si no hago nada. Pero no, este de acá se debe ser lo simétrico ahí, tal vez. Entonces, son dos. Creo que son tres. Y son dos en la puerta. No, son tres. Acá también, no. Aquí son dos. Y aquí son tres. Y la puerta, ok. A ver, así. La puerta ahí, ¿no? Ahí está. Tiene que ser tres. A ver, así. Y acá dos. Así, ¿no? Creo que ya conforme van diciendo que quieren que haga la casa de algún material o algo, pues ya lo iremos haciendo. Pero quiero entrar ahí, pero siento que hay muchos mobs y me van a complicar la vida. Esto se me ayudó a cocinar esto. Y agarra lo que ya había cocinado. El salmón y demás. No, tengo una manzana. ¿Dónde dejé lo cocinado? Lo echá acá con todo, va. Cocinado. Cocinado. Ok, pues aunque sea esta comida, ¿no? Ya de perdiz. Vamos a ver lo que haya ahí tirado y a ver si entramos a la cueva. A ver si puedo con esos zombies. No saben que la dificultad va subiendo, entonces. Me van dando vida, pero no sé si renta. La dificultad siete y vida doble, por así decirlo. Y lo naranja. Pero bueno, vamos a romper esto rápido para no tener que volver aquí. Ahí así. Es lo bueno que por acá hay vacas, entonces también puedo... Mejor hago aquí un recente aquí junto con vacas y ya veremos. A ver, los zombies están aquí. En teoría están a esta altura. Míralo. En teoría están por aquí. Estamos en una cueva. Ah, mira. Ahí están. Solo son zombies, no hay problema. El problema es que es un creeper. Hay mobs a esta altura, entonces no sé qué sea. Pero aguantan mucho, eh. Entonces se nota que la dificultad sí sube. Eso es lo que no quería. Ok, creo que ahí no se ven, disculpen si me callo. Se ven que pido, perdón. Pero bueno, que de aquí alcanzo. Y su radio de detonación no llega hasta aquí. Ahí está. Pues creo que aquí ya no hay nada. Vamos a ver. Bueno. Este pozo. Vamos a ver bien iluminado aquí, que no spawné nada. Pero bueno, por esta zona está medio limpia, entonces ahí cerca de la casa no debería haber zombies o sonidos ahí inesperados. Pero como ven, aquí debajo, este puntito se pone clarito, este de aquí. Por aquí a esta altura está. Me dio en esto. Ok, me dio un corazón. No hay si al matar a los zombies me lo da. Este, necesito enderpearls para el libro de experiencia, ¿verdad? dijimos. Tenemos que meter un enderman, te agacho. Sí, hay zombies ahí debajo, tengo que volver a bajar para limpiar más ahí. Ir de noche. Me gustaría esperarme a ver si aparece un enderman, pero no sé. Tomo de XP cuatro enderpearls. Tengo una. Agarré cobre y hierro. No sé si tengo más hierro. Mira, cobre sí, pero hierro no tengo. Me gustaría esperarme a conseguir más para cocinarlo, pero bueno. Vamos a esperar un poco a que aparezca el mob, a ver si aparece algún enderman que me dé enderpearls, pues para... Me gustaría carterarme ese libro de XP para guardar todos estos 20 niveles, ¿no? Que me vendrían bien en un esqueleto allá. Arañas. Arañas, el zombie que ya me vio. Creo que tiene un radio el zombie. Increíble. Pero endermans no veo. A ver, esqueletos. Genial. Arañas. El creeper que espero que no me vea. Por eso me hice patas, porque si me vea el creeper. Puede venir y explotarme todo y no quiero, así que mientras me ven zombies no hay problema. Pero por ahora no vi endermans. No sabía que era, por eso me alejé. No sabía que era, por eso me alejé. Se va a romper la espada. No es una estrella bajando, pensé que eran los ojos de un enderman, pero no es una estrella. Vamos a dormir mejor. No veo endermans. No veo endermans. No veo endermans. Vamos a dormir. Paralel a miniatura y nos vamos, yo creo. Ahí le avanzamos un poco a la casa. Un poquito, aunque sea. Y este, es que es lo malo de los árboles, eh. Bueno, aparte que a los creepers les vale. Las arañas igual. Los zombies, como ven, ese ya me vio desde allá. Vamos a darle un golpe para que si muere, pues ya... Me da... La XP, ¿no? Exacto. Pero sí, por ahora no puedo guardar la XP, así que por ahora estamos desprotegidos en ese aspecto. Ya veré cuándo puedo conseguir las Ender Pearls. Mejorar más la casa y demás. ¿No? Ya veré si puedo entrar fuera de cámara a talar los árboles o algo. Tengo miedo de los creepers, pero bueno. Los, este, los cultivos siguen creciendo. Va a ser la miniatura acá. Ya veré por ahí la miniatura. Lo que hicimos, las ovejas. Y pues si trataré de recolectar madera o si en un siguiente capítulo le recolectamos. Y les digo, espero que me vayan diciendo qué quieren ver. Bueno, eso de aquí no me gusta porque está justo en la salida. Pero lo haré un poco más para allá. Tal vez ya sé que hay cueva, entonces ya bajaré después, ¿no? Sin problemas. Vamos a ver entonces si recolecto arena y todo para las ventanas y demás. Pero pues sí, para tratar de poner aunque sea las paredes, ¿no? Hay cualquier sugerencia en comentarios. Por ahora me despido. Y nos vemos en nuevos videos, gente. Gracias por ver. Y adiós.